Uso de la palabra al senador José Narro Céspedes, en sustitución del senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por un minuto. Queremos comentar que el domingo pasado hubo una gran movilización del Ejército, la Guardia Nacional, las fuerzas de seguridad para llevar las boletas electorales y las casillas a todos los rincones del país, y no hubo ningún problema. Este día en la mañana en todos los estados se están revisando los mecanismos de seguridad. Por eso yo creo que debemos de convocar, o dicen que los traidores que se están viniendo, aquí estamos con las manos abiertas para recibirlos a todos, para dialogar, para construir un país nuevo, digno, de pie, no en ruinas, no en la corrupción, no en la impunidad y en los privilegios solos para unos. Por eso nosotros planteamos, convoquemos a los jóvenes de todo el mundo, démosle confianza para que vayan a votar el próximo domingo. Los invitamos a todos los mexicanos para que el próximo domingo vayan a las urnas con confianza. Vamos a garantizar, se va a garantizar las condiciones para que todo el mundo vaya a votar y los invitamos para que mañana nos acompañen en el triunfo, en el acto del triunfo electoral junto con nuestra compañera Claudia Chemban. Muchas gracias.